En una jornada típica se convirtió la primera visita al escenario de entrenamiento de los atletas y empoderos de tiro con arco, categoría escolar y juvenil. Allí deportistas y entrenadores trabajaron en función de la limpieza y estructura de la instalación y los medios para la práctica del deporte. Estamos en este primer día de trabajo ubicando las condiciones para guardar cartones y parapetos que nos servirán para el desarrollo del trabajo del tiro como tal. Estamos acondicionando los implementos y el cuarto que tenemos prestado para sacarlo las cosas que nos sirven, los cartones viejos, mojados. Recogiendo la churra y algunos cartones y eso. En pleno descanso de las tareas de limpieza y organización, atletas con experiencias competitivas en la categoría juvenil y de nuevo ingreso, plantearon sus pretensiones para el nuevo curso. Salir lo mejor posible en la competencia y dar la cara para mi provincia. Yo comencé nueva pero pienso ir de competencia este año. Seguimos en las mismas expectativas, a luchar por el primer lugar, estar del uno al tres, con la meta del primer lugar que llevamos tres años consecutivos teniéndolo. De tal manera los campeones nacionales escolares por tres años consecutivos y dos en los juveniles crean las condiciones para en 2025 preservar su hegemonía en los dos niveles. Deportiva Primitivo González, Norte y Sur.